¿Qué es la Ríoja Tierra Abierta? Nos encontramos ya en los inicios de la Ríoja Tierra Abierta, que va a ser una gran oportunidad para la ciudad de Arnedo, una gran oportunidad desde el punto de vista turístico, religioso, cultural, yo me atrevería a decir también hasta comercial, uniéndolo con el turístico. Y decirles que hemos hecho un gran esfuerzo, las instituciones, en este caso desde el gobierno de la Ríoja, pues para condicionar las distintas sedes. Hemos estado viendo la iglesia de San Cosme y San Damián, que ya veníamos actuando en ella desde hacía dos o tres años, con una importante inversión de más de un millón de euros, y que va a haber ahí un lugar expositivo alegórico a lo que es, y un recuerdo a los santos San Cosme y San Damián. Estamos aquí ahora en el Teatro Cinema de Arnedo, un teatro que tiene un recuerdo muy singular para todos los arnedanos que ya pasan de los 50 años. Aquí también se ha hecho una extraordinaria actuación de rehabilitación de este edificio. Se ha invertido más de 770.000 euros en rehabilitarlo, y yo creo que va a ser un lugar de encuentro para muchos arnedanos, y sobre todo para los que tienen ese recuerdo cuando podían venir aquí a ver esa proyección de esas películas. Vamos a animar a todos los ciudadanos de Arnedo, a todos los arnedanos, que se vuelquen con la Rioja Tierra Abierta, que yo creo que va a ser así, porque yo creo que va a ser un hito para la ciudad de Arnedo, y como les decía al principio, va a ser una apertura de esta ciudad a toda la Rioja, pero también a toda España, para que la puedan conocer. Y en ese sentido, pues yo quiero que tanto los empresarios, como las asociaciones de Arnedo, como los comerciantes, como todos los vecinos de Arnedo, que se vuelquen con su ciudad, que se vuelquen con la Rioja Tierra Abierta, porque va a ser el momento que Arnedo se va a proyectar a toda España.